¿Te has enterado de que ahora Euskaltel es verde? Que va, es naranja. Que no, que no, que ahora es verde. Pero si es naranja de toda la vida. A ver, si es naranja, pero también verde. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que es marrón? No, a ver, o sea, que siempre ha sido naranja, pero ahora es verde, que ha cambiado. ¿La chimeleta? No, Euskaltel. Llega luz y gas a Euskaltel. La energía 100% verde y con impacto local. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?